¿Quieres formar parte de nuestros amigos TIC? Grábate con tu celular de forma horizontal y cuéntanos lo que pasa en materia TIC donde vives. Estos son algunos de nuestros amigos TIC. La experiencia con la virtualidad ha sido muy buena, ya que uno puede investigar cosas nuevas, como son las clases virtuales, mis tareas. El Internet ha sido una herramienta básica para yo mantener informada, porque la familia que tengo lejos hago de cuenta que están cerca. Siempre que tenemos una duda podemos acceder a ella sin tener que incluso buscar de una manera tan agotante en libros que no dejan de ser importantes, pero que siempre podemos encontrarla mucho más sencilla.